Hola Gamal Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tengo, voy a hacer un unboxing y además de un unboxing, porque ya les mostré esto en un video anterior, hacer las pruebas de estos cuchillos que son cuchillos de cerámica que encargué de la China, costaron únicamente 15 dólares, un precio muy muy económico, incluido el envío desde la China a su país, entonces tengo tres cosas que me robé de la cocina, esto es básicamente de receta top, entonces vamos a destapar nuevamente, para mostrarles otra vez a ustedes los cuchillos de cerámica que tienen la característica de tener un filo que les dura mucho más tiempo que un cuchillo ordinario, cuchillo de acero inoxidable, entonces esta caja viene con un juego de cuatro cuchillos distintos tamaños, como pueden ver, entonces vamos a probarlos aquí, les voy a mostrar en detalle uno de estos, utilizar el grande, que yo creo que con el grande es más fácil de utilizar, este viene con un protector, lo más de interesante, el cual va a proteger su filo por más tiempo, estos cuchillos se deben utilizar únicamente con alimentos, cosas así, no irá a partir cosas duras, de pronto cajas, cartones, únicamente para alimentos, entonces voy a sacar el cuchillo de su protector para que ustedes lo vean, como el cuchillo es negro, lo cual lo hace también muy muy bonito, casi no se puede apreciar bien su filo, pero una de las características más importantes de los cuchillos de cerámica es de que su filo dura mucho más tiempo y además de esto no absorben olores ni sabores, así que no transfieren olores o sabores de un alimento a otro, es decir que si estamos pelando una cebolla y luego vamos a pelar otra cosa, no se le va a transferir con tanta facilidad el olor o el sabor, bueno entonces no estoy muy bueno en esto, así que vamos a ensayar aquí con un pedacito, digamos un pedazo de tomate, lo corto sin ningún problema, vamos a cortar un pedazo de papa, la papa ya es más dura, sin ningún problema y partamos un pedazo de cebolla, básicamente la cebolla a veces se pelan por encima, creo que hay que quitarle la cáscara, algo como así, no se, creo que algo como así le quitan la cáscara a la zanahoria y luego pues se pela de esta manera, no se que prueba más le podría uno hacer a estos cuchillos, básicamente sería coger un cuchillo ordinario que tengamos en estas casas y sería comparar, a ver con cual se corta mucho más fácil y básicamente eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos, no olviden suscribirse a mi canal, cualquier pregunta, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo en la parte de abajo, compartir el video en sus redes sociales, darle like, muchas gracias.